Empieza en ti es una nueva oportunidad de regresar al inicio para reinventarnos, salir de nuestra zona de confort, explotar nuestro potencial y lograr todo lo que nos propongamos. Hablaremos con diferentes expertos, amigos, especialistas o gente que admiro por su experiencia y trayectoria para juntos rebotar ideas, consejos, tips de motivación y hablaremos sobre lo que necesitamos escuchar para comenzar. Soy Paola Zurita y en este espacio te invito a escuchar, relajarte y trabajar en ti para lograr tu mejor versión, porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti. Hola, hola, ¿cómo están todos? Estoy muy contenta de saludarlos por acá en esta sección de Trabaja en Ti. Me parece increíble que este sea el ejercicio número 10 de Trabaja en Ti. ¡Qué locura! Ya estamos por cerrar la temporada 2, no lo puedo yo creer. Quiero aprovechar para agradecerles a cada uno de ustedes. Que son parte de esta comunidad de personas que queremos trabajar en nosotros mismos, que queremos empezar a estar bien por dentro para que todo lo de nuestro alrededor esté bien. Realmente me emociona que esta comunidad de Empieza en Ti ha crecido como nada en el mundo. Y es irreal lo mucho que hemos aprendido durante estas dos temporadas. Y todo lo que hemos hecho para poner en práctica las recomendaciones de los expertos. Te preparé este entrenamiento que es una especie de plan para que puedas empezar a concretar ese sueño que tienes. Para hoy vas a necesitar tu libreta especial de Trabaja en Ti. Me encantaría que si pueden suban a sus historias o me enseñen por algún lado qué libretas utilizan para hacer sus ejercicios de Trabaja en Ti. Me fascinaría verlo. Una pluma y un lápiz. Y más o menos una hora de tu tiempo. Coge un día que no tengas prisa, que te puedas regalar estos momentitos para ti. Te voy a pedir que en tu libreta respondas las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué persona te inspira y por qué? Les voy a explicar un poquito alrededor de este punto. Tienes que elegir a alguien que te motive y sea un impulso para lograr tu mejor versión. Puede ser alguien de tu familia, de tus amigos o alguna persona cuya trayectoria te llame la atención. Mi ejemplo sería Juan Pablo, mi hermano. Y la razón es porque él empezó su carrera desde cero. Y es una persona que siempre ha perseguido su pasión. Es muy genuino. Y a través de su verdadero ser contagia esas risas y ese amor a las personas. Es alguien súper determinado que a pesar de circunstancias, momentos, personas, etc. Sigue su camino y logra lo que quiere. Así que admiro sumamente su determinación. Y es algo que yo utilizo de motivador para lograr lo que yo quiero. Número 2. ¿Cuál es tu sueño? Sin importar si lo estás viendo o no. O si lo estás actualmente haciendo o no. Escríbelo. Velo como una acción en tiempo presente. Anótalo como si realmente ya lo estuvieras haciendo en este momento. Número 3. ¿A qué te atreverías para cumplir tu sueño? En este punto, si no te viene nada a la mente, trata de poner en palabras todas esas acciones chiquitas que te acercarán a lograr tu sueño o eso que te quieres proponer. Acciones chiquitas, ¿a qué me refiero? Acciones medibles. Acciones que puedas ir haciendo a partir de ahora. Pensemos, por ejemplo, en Pamela, que fue nuestra experta que vino a hablar el día de ayer. Quien se acercó a una persona de la industria de la moda para crear sinergia con ella y con una de sus marcas favoritas. Como bien nos lo dijo, ella en un evento, sin conocer, sin saber, se acercó a esa persona que sabía que la iba a llevar a ese siguiente paso para concretar su sueño, sin pena, sin miedo, y lo hizo. Ese mismo tipo de acciones tangibles y que se puedan hacer, anótalas. Pueden ser 5, 10, 70, 200, las que tú quieras, pero todas esas acciones chiquitas que te acercarán cada vez más a tu sueño. Número 4. ¿Qué necesitas para que tus sueños se convierta en una meta a corto plazo? Si lo que deseas es irte a vivir a otro país, por ejemplo, escribe 3 cosas que son indispensables para lograr esto. Ejemplo, número 1, checar cuánto me va a costar irme. Número 2, en qué voy a trabajar o qué voy a estudiar estando por allá. Y número 3, dónde voy a vivir. Esto es un ejemplo específico, pero en este punto quiero que anotes qué cosas son indispensables y necesitas a fuerza para lograr tu sueño, para que las identifiques, para que las tengas claras. Y esto te va a permitir trazar el camino y encontrar el siguiente paso que debes dar. Número 5. ¿Cuál debe de ser tu actitud hacia este sueño que tienes? En este último punto, ya que hiciste los puntos 1, 2, 3 y 4 que son un poquito más concretos y específicos, quiero que te tomes un momento para pensar cómo estás reaccionando ante este sueño. ¿Estás sentado esperando a que llegue a ti, a que simplemente suceda? ¿Estás tomando un papel y un rol en lograr este sueño? ¿Estás tomando una actitud de víctima, como diciendo es que a mí nada me pasa, a mí nada me llega? ¿O estás tomando un papel de actuar ante tu sueño? No importa si tu actitud es buena o mala, porque eso va a quedar en el pasado. Únicamente necesito que identifiques cómo te estás comportando, qué estás pensando, cómo te estás sintiendo y qué estás haciendo alrededor de este sueño. Y si estás por buen camino, sigue. Y si no, es momento de cambiar ese chip. Cambia ese chip al 100% para que te encamines con ciertas actitudes y pensamientos y emociones que te van a llevar a lograr tu sueño. Este punto puede llegar a sonar un poco inútil o que no sirve, pero quiero que sepan que es el punto más, más, más importante. Porque pueden tener un plan, pueden tener sus metas, pueden tener sus objetivos, pueden tener absolutamente todo alrededor de su sueño. Pero si no tienen la actitud correcta y las ganas correctas, no van a llegar a nada. Recuerden que nadie más va a hacer lo que se tenga que hacer para lograr ese sueño más que ustedes. Así que cambien esa actitud, cambien su mentalidad, cambien absolutamente todo y hagan y sean la persona que concreta ese plan de vida que quieren tener. Y recuerden, nunca dejes que nadie te lo quite. Digan lo que digan. Lo peor o mejor que te puede pasar es que te equivoques. Y si eso sucede, siempre puedes levantarte otra vez y vas a tener los mejores aprendizajes de tu vida. Gracias por escucharme, por estar en Trabaja en Ti. Les mando un beso muy grande y espero que tengan una bonita semana. Gracias por ver el video.